Pasamos a la final, no podía yo creerlo de verdad y estoy muy agradecida con la gente. Llevo el cariño del público, el público nos apoyó, nos hizo que nosotros estuviéramos aquí echándole todas las ganas y por ellos más nos comprometíamos y más nos motivábamos. Vamos a presentar un mix de varias canciones. Llevo solamente cosas positivas. Fue bien bonito porque los dos fuimos creciendo de la mano. Pues me llevo el baile también a mi vida porque de aquí en adelante yo seguiré bailando. Todos somos ganadores ahorita. Sí, le dedico este proyecto a mi papá gracias a él. Estoy aquí, a su apoyo y ya no está aquí conmigo, pero llegamos papi, llegamos y este proyecto te lo dedico con todo mi amor. No quería llegar a eso. Yo me lo paso pensando en mi papá y se me fue y lo sigo. Me cuesta mucho trabajo estar con él. Lo único que puedo decirte es gracias de verdad por tu paciencia, por tu compromiso. Gaby tuvo la paciencia y te lo agradezco con todo corazón. Gracias por tu amistad y por este proyecto que a mí me dejó un aprendizaje de muchos tipos, pero sobre todo el poder conocerte y poder llevarme gente muy valiosa como tú a mi vida. Muchas gracias, Ángel. Gracias. 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 machen & de verdad, que es digno de aplaudirse. Los felicito mucho. ¡Bravo! ¡Latin! mi querido Agustín, el día de ayer me decías, pues ya tengo seguro, seguro el quinto lugar, tú puedes, ustedes, pueden tener el lugar que ustedes quieran. Esto no se acaba hasta que se acaban. vi algo también que cuando empezó el concurso se los dije, va a haber géneros donde no se van a ustedes a acoplar y pasó con el primer género pero como dijo mi güera Yuri apenas empezó el ritmo de la Pantera Rosa y cambió totalmente la actitud de ustedes es el género de ustedes que se les acomoda se me olvidó decirle no solamente a ustedes sino a todos los participantes, ya están en la final así que lo único que quiero ver es disfrutarlos Así es, Ariel Bueno, yo creo que ustedes dos lo más importante es que han vivido momentos muy difíciles a nivel personal y se han sobrepuesto a esos eventos esto se refleja en el proceso de lo que han llevado a cabo durante toda la competencia creo que eso es muy importante de tomar en cuenta porque ese es un mensaje muy positivo a todas las personas que de alguna manera han vivido procesos así y expresándolo a través de su trabajo y de la danza me gustó, me gustaron las tres transiciones me gustó mucho este desarrollo que han tenido como pareja Agustín, como siempre te lo he dicho ha sido un ejemplo en la evolución que se tiene que tener profesionalmente la actitud que siempre han tenido los felicito creo que la coreografía les favoreció en muchos momentos y bueno, felicidades Lolita espero que estén seguros no creo que saben perfectamente que lo hicieron mal creo que saben perfectamente que les pesó la final porque ayer no era la final y era hacer lo peor que habían hecho rehacerlo debidamente y lo lograron las primeras los primeros temas eran no tanto de baile interpretativos hay que también saber qué es lo que vamos a bailar nos faltó interpretación nos faltaron caras nos faltaron momentos son momentos de foto de foto cuando entró la salsa ustedes que ya lo han bailado ya se sentían en lo mejor pero por lo demás salió mal chavos para hacer una final salió mal no tiene que importarte Gaby si llega o no llega una bailarina haz lo tuyo porque tú sabes hacerlo bien ustedes dos ya están muy bien acoplados yo creo que por el momento si nada sale grave están en el quinto ok no hay algo peor y hablando de lo que dices Lolita si me permiten este aplauso para los coreógrafos que en ningún momento los han dejado solos yo sé que ustedes estaban muy nerviosos se arrancaron nerviosos por la falta de bailarina de verdad saben que su producción nunca les va a fallar muchachos vámonos con la calificación no es fácil arrancar así es amigo la calificación es abierta en esta ocasión mi güera chula hermosa ya por supuesto no va a calificar Andrea Legarreta tu calificación es un 8 Lati muchachos que gusto haberlos encontrado los dos en el camino también es un 8 Ariel es 8 también Lolita chicos es un 6 ok se quedan con 30 puntos venga venga vamos a pedir votos todavía sigue la gente votando por ellos Paco Tiguarat y Escalona